La tormenta se está acercando a mí a cada instante Y me emociona este sentir peligro, ven a mí Vamos hasta ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi limitado poder Sí, Kamehameha, a pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo peleo junto a ti A pelear, a luchar por los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos rendiremos, no Pelearé por ser mejor La tierra hay que salvar Y yo diré, sí, Kamehameha A pelear, a luchar, sí, vamos a luchar